Entonces, voy a hacer el mejor look a cada uno, determinado su perfil y lo que queremos proyectar en la tele, que es una imagen, que venda, que esté fashion, que esté contemporánea, que esté actualizada, entonces van a quedar guapísimas y guapísimas, ¿ok? Perfecto, confiamos en ti. Entonces, pásale Marisol en este lado y Anthony, por favor. La chica. Corte, así agarra los cabellos. Así de fácil. ¿Están nerviosos, chavos? Sí. No, porque yo confío en Juanjo. ¿Cómo te dijiste? ¡Cerrata en la cámara! ¿Qué es lo que dijiste en la cámara? Lo quise incorporarlo. ¿A quién te ibas a entregar en cuerpo y alma? Juanjo, tómame, soy tuya. Bueno, entonces cumpliré tu deseo. ¡Hazme lo que quieras! Vamos a regresar contigo, ahorita te voy a ir explicando el cambio, por qué se determinó así, y cuál va a ser el beneficio, y pues vas a quedar... Puros beneficios aquí va a haber hermoso. Sí, vamos a ver. Eres muy guapa, pero... Te vas a ver, ahora sí te vas a ver bien. Te falta. Luego nos acostumbramos a que tenemos al estilista de cabecera y eso, y creemos que un estilista es la persona que tenemos con nosotros, y al que nosotros le estamos diciendo, ¿sabes qué? Hazme esto y así, o sea, un verdadero estilista es el que te sugiere, y él te va a hacer, en base a su perspectiva y a toda su carrera, el mejor cambio, exactamente. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. O sea, mi primero. Corta, Marisol.